Elegante, práctico y sorprendente, así es Flitbin, un colorido cubo de basura que le dará a su hogar un precioso toque de diseño. Durará también mucho tiempo, ya que cuenta con una garantía y cobertura de servicio de Bravantia de 10 años. El Flitbin está disponible en una gran variedad de colores, por lo que siempre habrá uno que se adapte a usted. La capacidad total es de 30 litros, así que hay mucho espacio. Además, si lo desea, puede abrir la tapa con un solo toque de un dedo. ¡Tan fácil como esto! No tocará la pared una vez que la tapa se abra, evitando ruidos y daños. El Flitbin es fácil de vaciar y limpiar. Tiene un cubo interior de plástico extraíble con agarres, en el que las bolsas de basura Perfect Fit de Bravantia encajan a la perfección y son invisibles desde el exterior. El Flitbin cuenta con una abertura de alimentación grande, asegurando que nada vaya a la parte superior. Además, su base tiene un anillo protector de plástico para evitar que el suelo tampoco sufra daños. El Flitbin tiene una anchura de 29 centímetros y más de 68 centímetros de altura cuando está cerrada y, sorprendentemente, el primer cubo de basura, que también está impecable y lleno de color en el interior. El Flitbin es un innovador cubo de basura con una capacidad sustancial que es fácil de vaciar, sorprendentemente práctico a la hora de abrirlo y que se convertirá en una fantástica adición a su hogar. ¡Gracias!